¿Cómo une el metal con el fuego? Úneme a mi hermano en un cuerpo Para hacer tu mismo pensamiento en el Señor ¿Cómo Cristo demostró su amor? Brille hoy en nuestro corazón Cubriendo las faltas de mi hermano En el Señor Jesús no hay guerras, diferencias ni distinción Unidos como el vuelo a las aves, siempre unidos Como el viento al aire, siempre unidos Como nos manda el Señor Que seáis unidos Unidos como el calor al fuego, siempre unidos Como el mar a la orilla, siempre unidos Como nos mandó el Señor Que seáis unidos ¡Gracias por ver el video! 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 En el Señor Jesús no hay guerras, diferencias ni distinción Unidos como el vuelo a las aves siempre unidos Como el viento al aire siempre unidos como los mando el Señor Que seáis unidos Unidos como el calor al fuego siempre unidos Como el mar a la orilla siempre unidos como los mando el Señor Que seáis unidos Unidos como el vuelo a las aves siempre unidos Como el viento al aire siempre unidos como los mando el Señor Que seáis unidos Unidos como el calor al fuego siempre unidos Como mando el Señor Como mando el Señor Como mando el Señor Como mando el Señor Siempre unidos Unidos ¡Suscríbete al canal!